a mí me gustan mucho los temas sobre todo que me expliquen temas de ovnis de espíritus tal siempre me ha gustado mucho aunque yo nunca me ha pasado nada ni ni creo que me vaya a pasar y siempre pregunto lo mismo has tenido alguna vez en tu vida alguna experiencia de este tipo de lo que sea cero vale una pregunta resuelta ves tanto hype al final era déjame pensar alguna del pp o algo complicado de box alguna cosa difícil no no he tenido nunca la no sé no no este tipo de experiencia nunca nunca has tenido nunca has hecho una huija con amigos y no la harías tampoco o sea que sí que sí que no descartas que no 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 descarta absolutamente lo que pasa que no lo descarta sí sí lo descarta no pero pero la que saca la huija la cuestión la cuestión es hasta qué puntos somos capaces de autosugestionarnos y hay un concepto muy interesante que es el de la paraidoya que es atribuirle a un algo unos valores que en realidad no tiene pero con nosotros se los atribuimos y hay muchas paraidoyas por ejemplo de asociadas a una determinada imagen son horas si por ejemplo estos días ha habido una una paraidoya que se ha hecho muy 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 presente en determinados medios que es el de una supuesta puerta en marte y esto es claramente es una paraidoya pero pero da pie a todo tipo de autosugestiones no sólo individuales sino también de carácter colectivo caras no sé si era en la luna o en marte también se veían unas caras y realmente si te lo dicen y a partir de ese momento cambia el chip dices hostia pues sí que tiene forma de cara pero no pero no es una cara ojalá me encantaría pero por suerte no pues ya lo último que te pido es que acabaremos encontrando vida con casi toda la certeza porque hay una cosa que se llama científicamente la paradoja de fermi que planteó enrico fermi uno de los padres del proyecto manhattan un físico italiano y que planteó la paradoja de como en un universo tan grande no no es muy pues la paradoja de fermi no es muy halagüeña a encontrar algo no es que es muy al revés es 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 deja la pregunta de que quizás sí que es verdad que estamos solos es que seguramente las circunstancias que permiten que depresivo no es que permiten la vida y una vida inteligente durante suficiente tiempo como para que podamos encontrarnos es son bajas claro si aún así me cuesta pensar que no haya en alguna estrella millones de años luz un sistema con el planeta que tenga algo mejor que los hechos por ejemplo no sé si los que nos ven lo saben o no pero por ejemplo uno de los grandes objetivos en en marte es estudiar los cambios estacionales en el porcentaje de metano en la atmósfera porque podría ser el signo podría ser el síntoma de la existencia de vida porque el metano es expulsado en forma de gases del sistema digestivo y y y otro 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 intento muy interesante que que durante unos días al menos provocó una cierta interés una cierta inquietud fue encontrar unos porcentajes de de un determinado tipo de gas en las altas capas atmosféricas de venus que podía estar asociado también al proceso digestivo de algunas bacterias luego esto ha sido puesto más en discusión porque puede haber otras razones que también lo expliquen sin que se pueda descartar esta bueno iremos iremos viendo de venus se ha dicho que hace millones de años era un era un planeta podría haber tenido un planeta incluso jardín que es efecto invernadero tan bestia lo ha dejado como un infierno en el en el sistema solar pero yo sí creo que incluso en el sistema solar algún tipo de vida microscópica vida en titán quizás también se habla mucho de titán sí en celados porque la presencia de agua es evidente que eso de la luna de saturno y en el caso de titán no es bueno es es posible que sea tiene muchas complicaciones pero es posible que en algunos aspectos sea más fácil de establecer una colonia más o menos estable en titán que en martes martes es un desastre no 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 si ya ves que la independencia es imposible de tendencia y es decir bueno me voy a martes no es imposible y la conseguiremos y cualquier caso no no y en cualquier caso sólo me la plantearé una vez hayamos conseguido luego ella se abre el abanico de posibles destinos pero titán es más parecido o sea por ejemplo en términos en términos de presión atmosférica es más parecido a la tierra aunque en términos de gravedad es menos parecido por lo tanto bueno veremos veremos al final nos quedan unos años cuando el sol se acabe y su llamarada llega a nosotros hasta luego nos quedan cinco mil millones de años no es tanto ya yo me acuerdo cuando era pequeño no tengo previsto mantener mantener ahí no no bueno si dentro de cinco mil millones de años estamos los dos nos reencontramos en el podcast número diez millones trescientos cincuenta mil y no te preguntaré que cómo va la independencia de saturno no hemos logrado no 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 ¡Gracias!